Y acá estamos otra vez Sobre la misma plaza Cantando juntos para que No nos agarre distraído la mañana Como en una noche de reyes La brisa ciudadana Se viene para regalarnos Mensajes de la bahía montevideana Y pasan los botijas del lugar Tocando los timbres invisibles Botijas verdes, negros y sin pintar Tocando los timbres invisibles Cuadra tras cuadra vuelven a pasar Tocando los timbres invisibles Que solo suenan cuando te escuchas Desde aquella casa tan grande Llamaron a la cana Ellos dicen que está prohibido Juntarse para poder colorear la nada No nacimos para robar No te debemos nada Vinimos para trabajar La melodía que se posa en tu ventana Y pasan los botijas del lugar Tocando los timbres invisibles Tocando los timbres invisibles Botijas rojos, azules y sin pintar Tocando los timbres invisibles Cuadra tras cuadra vuelven a pasar Tocando los timbres invisibles Que solo suenan cuando te escuchas Y acá estamos otra vez Sobre la misma plaza Tocando juntos para que No nos agarre distraídos la mañana Y acá estamos otra vez Sobre la misma plaza Cantando para no olvidar Cantando para no olvidar Cantando para no olvidar Cantando para no olvidar Que tras la noche siempre llegó la mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.